Hoy te vamos a hablar de Casi el Paraíso, la película mexicana que está acaparando los cines en esta temporada. Te contamos por qué. Hola a todos, estamos una vez más aquí en Plerigüen. Ya saben, este canal, este podcast que tiene un amigo Rodrigo Franco y un servidor Daniel Gambo. Como ya escucharon en la intro, vamos a hablar de una película mexicana llamada Casi el Paraíso. Les voy a contar levemente la sinopsis de esta película. Casi el Paraíso nos cuenta la historia de Hugo Conti, un conde italiano que llega a la sociedad mexicana y su llegada causa mucho revuelo, sobre todo en las altas esferas políticas de este país. Todo transcurre de manera adecuada hasta que una persona del pasado de Hugo Conti llega a estremecer todo lo que va a pasar más adelante. No les quiero contar mucho porque lo interesante es que lo vayan descubriendo conforme van viendo la película. Es importante mencionarles que, bueno, es la primera película, la ópera prima de nuestro director, que es Edgar San Juan, y que también está inspirada esta película en la novela de Luis Espada. Bueno, y también contamos con un reparto donde está André Arcangeli, Esmeralda Pimentel, Carol Sevilla, Miguel Rodarte, entre muchos otros. Ahora sí, ya una vez dicho esto, cuéntanos, Rodrigo, ¿qué onda con Casi el Paraíso? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Tus primeras impresiones? Pues bien, Dani, creo que tenemos que ser sinceros. Teníamos muchas dudas, ¿no?, sobre si veíamos esta película o no la veíamos. Creo que el cine mexicano, ya lo hemos dicho anteriormente, no ha sido lo mejor cuando salen producciones de este estilo. Sobre todo, bueno, refiriéndome a este estilo con el hecho de que le estoy dando mucha publicidad. Por ahí tenía garantía de uno de los cintas más importantes del país. Estuvo sonando mucho el nombre, estuve pasando mucho el tráiler, estuve hablando también en programas de radio. Por ahí escuché algún podcast donde tenía entrevistas con los participantes en la cinta. Entonces, bueno, parte de esto hizo que nos causara cierto conflicto porque aquí creemos, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no?, que cuando se habla demasiado sobre una película pareciera que no es muy bueno, ¿no?, antes del estreno. Y creo que realmente a mí en lo particular me sorprendió, ¿no?, o sea, esas mismas dudas que me generaba al momento de estarla viendo, creo que cambió, digo, tampoco de manera radical, pero creo que sí me hizo sorprender un poco con lo que estaba viendo. De entrada, partiendo porque, en sí es una película mexicana, pero es una coproducción con Italia e Inglaterra, son tres países que están involucrados. Obviamente la mayoría se fue grabada aquí en nuestro país, la mayoría de los actores también son mexicanos, pero creo que la cinta tiene momentos buenos, otros no tanto, los cuales te ayudan a que finalmente si tú te adentras a la historia lo puedas ir disfrutando. Lo que más rescató de esta película es creo que es una propuesta diferente a estas comedias románticas mexicanas que estamos acostumbrados, que si no está alguno de los derbez, está Omar Chaparro, que si no está alguna también de cualquier actriz de Televisa que ha salido, bueno, Regina hablando, no por decirte a alguien. Entonces, se está saliendo de este molde, me va a parecer que es un molde, una plantilla para hacer películas, y nos ofrece algo que para empezar al estar basado en una novela creo que ya tienes una historia desarrollada, y a veces sí el problema es cómo pasas de la literatura al cine, y en este caso, yo en lo particular no conocía, bueno, no he leído la novela, pero creo que por la forma en la que lo hacen está bien trabajado, y eso se agradece muchísimo porque también un dato curioso es que la esposa de Spota, del autor del libro, de Luis Spota, estuvo involucrada en gran parte del guión, bueno, como dándole asesoría y seguimiento a los guionistas, que son, bueno, el mismo Edgar San Juan, pero también estuvo por ahí Pati Arbuero y Juan Curi, entonces ella estuvo involucrada hasta que a principios de este año falleció, digo, la cinta ya estaba grabada, pero ya no pudo ver el producto final, entonces creo que de alguna forma el que haya estado la esposa del autor del libro, involucrada en todo el proceso también del guión, pues le ayuda a que la historia vaya de alguna forma bien guiada, creo yo, ¿no? y eso se nota, se nota en la forma en la que te cuentan el guión, tiene ahí unas retrospectivas muy interesantes en determinados momentos que te ayudan a desarrollar mejor al personaje principal, que es el de Hugo Conti, y bueno, si a eso sumamos que además la novela originalmente está situada en los años 50, si no me equivoco, y esta adaptación es llevarla a la época moderna, con tintes políticos, con tintes de crítica social, con tintes también de crítica hacia cómo se mueve la información, a las juventudes y toda esta cuestión de la tecnología y demás, yo creo que la película tiene ahí un plus, y se merece si hay un aplauso en la forma en la que no tuvieron miedo en poderla adaptar a esto también a la época, o sea, no solamente es llevarla al cine, porque no es lo mismo nada más copiar y pegar, ¿no?, de la literatura al cine, además darle una adaptación interesante a la época en la que nos encontramos, y eso le da un plus interesante, y la verdad es que así con altas y bajas creo que lo supieron llevar bien, ¿no crees? Sí, totalmente de acuerdo, me parece que la adaptación es sobresaliente, era muy arriesgado adaptar una novela de los 50 a la época actual, y que no perdiera su esencia, ¿no?, sin embargo creo que fue un acierto hacerlo, creo que aparte hizo que fuera más fácil conectar al espectador, ya que se adaptó a la época actual, ¿no? Me gusta en general la película, creo que como tú lo mencionabas, no teníamos a lo mejor tan altas las expectativas, sin embargo había algo ahí que nos llamaba la atención, en sí la historia no era, bueno, la sinopsis por lo menos que nosotros leímos antes de ir al cine, no era algo así como lo que estamos acostumbrados de esta historia romántica, esta resolución chistosa de las cosas, ¿no?, sino parece que tenía algo más de trasfondo, y la realidad fue esa, ya que nos sentamos y fuimos al cine a ver la película, nos dimos cuenta que esta historia tiene algo interesante, no es la clásica comedia romántica, que muchas veces tiene una historia que no va para ningún lado, sino realmente es una buena adaptación de una película, de una novela interesante, y que sí lo han sabido llevar a cabo, por un lado. Por otro lado, creo que esta libertad de adaptarla a estos tiempos, se da gracias a que creo que, a pesar de que han pasado los años, la historia es muy manejable para cualquier época, digo, desafortunadamente nos gustaría pensar que hemos evolucionado y hemos crecido como sociedad, pero no, bueno, nos damos cuenta que realmente las clases sociales, la política, sigue estando casi igual de hace 80 años a lo que es en el momento, ahorita, ¿no? Entonces, me parece que es algo bien, bien interesante cómo la pudieron adaptar de forma, pues, bastante bien lograda. Ahora, tú mencionabas que es una coproducción, sí, me parece, de hecho, algo que me parece muy interesante es que obviamente vemos la historia en diferentes lapsos, vemos la historia de nuestro protagonista en Italia, no voy a mencionar más, pero sí vemos un lapso en Italia, un lapso también en México y también vemos por ahí algunos momentos de otro protagonista, bueno, de otra artista en otro lugar, ¿no? En Inglaterra, al parecer. Bueno, no se puede decir en Inglaterra, pero una, se podría decir que es una estadounidense, pero bueno, una persona de habla inglesa, ¿no? Entonces, la verdad es que es interesante cómo supieron llevar esta historia, cómo la manejaron y cómo a pesar de tener clichés, porque creo que sí los tiene, sí hay una parte importante que lo maneja, creo que los hace de una forma divertida y no molesta como muchas veces pasa, ¿no? Entonces, me gusta mucho y aparte, creo que la historia es bien lograda, aunque por momentos pudieran más o menos pues saber hacia dónde va, creo que aún así es interesante llegar a la parte, a la parte final, a la resolución de esta película, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que aparte de lo que tú mencionas, en que no ha habido mucho cambio en algunos aspectos por la época en la que está situada la novela original y esta adaptación, de entrada, la película sí hace una crítica social fuerte hacia cuestiones de racismo, hacia cuestiones de oficios, de cómo se ven las personas actualmente y la influencia que tienen por un lado las redes sociales, por otro lado cómo se mueve la comunicación y el periodismo, pero también está una crítica política también bastante fuerte, creo que es parte fundamental también en la novela de Spota, porque te hablan de las esferas de poder, las verdaderas esferas del poder político en el país, cómo se van moviendo, cómo hay esta onda de, pues también cierto malinchismo del por qué prefieren a los extranjeros o los mexicanos cuando realmente no se conoce absolutamente nada de estos extranjeros, pero también te hablan también un poco una crítica socioambiental de estos movimientos sociales a favor del medioambiente o de cuestiones que han pasado en nuestro país de movimientos sociales fuertes y cómo han tenido que irlos manejando desde unas esferas políticas y también por otro lado pues es la burla hacia el lo ridículo que puede volverse este o a lo que te lleva el malinchismo por por lo que te puede implicar en solamente este una persona es extranjera y creo que nuestro país no ha cambiado con el paso de los años ha estado de manera muy constante y finalmente cuando juntas todas estas temáticas creo que todos van teniendo cierta presencia en determinados momentos parte de esto yo creo que tiene que ver mucho también como desarrollar algunos personajes algunos si me gustaron yo creo que nuestros protagonistas en el caso de Hugo en el caso de este pere que es la la chica la hija del político principal que sale ahí creo que ella tal vez es un poquito caricaturizada pero si está muy apegada a este afán de los chavos de estar constantemente subiendo información a sus redes de estar muy pendientes de lo que se dice está también el papel que desarrolla Esmeralda Pimentel de esta chica que tiene una historia que contar y por cuestiones sociales políticas tiene también ahí como ciertos objetivos en mente y creo que por ejemplo tal vez de los personajes que menos me gustaron fue el de Miguel Rodarte el del político pero sobre todo no me gustó porque creo que si lo caricaturizaron mucho más de lo esperado y no sé creo que lo que pasa con Miguel Rodarte es que en esta película en específico tal vez su personaje era un poco más serio salvo ciertos momentos porque la comedia también ronda entre un humor bueno entre comedia entre un humor negro y de repente un drama y creo que ya está donde es el problema que de repente se pierde y no sabe muy bien hacia dónde agarrar regreso a Miguel Rodarte creo que su personaje lo ridiculizaron un poquito de más y cuando le quisieron dar la serie pues como que ya incluso no le creía yo mucho en las gesticulaciones que daba y además Miguel Rodarte es un actor que está muy metido o ha estado en su carrera en general muy metido en papeles de comedia entonces tal vez eso creo que nos pasa mucho con algunos actores que cuando toman un papel un poquito más serio que este no es el caso en específico pero cuando quieren darle un giro a esta caracterización que normalmente tiene pues como que ya te cuesta a ti como espectador creerles pero bueno yo creo que el hecho de que esta película quiera ver un poquito más allá de lo más básico de los estereotipos no solamente como presentarnos y burlarse de ellos sino también el que tú como espectador puedas pensar un poquito lo que implica cada uno de estos estereotipos eso se agradece bastante y la verdad es que lo decíamos al inicio el que no sea la película tradicional mexicana actual creo que eso tiene un plus súper importante te digo no la película no es perfecta hay algunas situaciones ahí que me parecen bastante absurdas no solamente por lo que cuenta la historia sino más bien en la forma en la que lo están abordando por la ingenuidad que muestran en algunos personajes o por cómo se resuelven algunas situaciones de manera tan sencilla pero es parte de lo mismo que creo que también va a buscar simplificar las cosas para que el espectador no se fastidie con algunas otras temáticas un poco más profundas claro o sea realmente creo que es una película bien lograda obviamente creo que si le hace falta profundizar en algunos aspectos pero pero si tomamos en cuenta que bueno resumieron toda una novela en una película y creo que lo hacen de manera adecuada me parece que está bien logrado mencionamos esta parte de los clichés e inclusive tú lo mencionabas tiene un un diálogo Esmeralda Pimentel hacia este Hugo Conti que le menciona bueno es que tú eres de tez blanca y extranjero tienes casi casi la mitad de o tienes más beneficios que la mitad del país nada más por esas dos cuestiones y realmente me parece una crítica bien interesante aunque bien fuerte y lo que a mí me gustó es que hay muchos diálogos de este estilo que te dejan claro el tema del racismo de la desigualdad de los juegos de interés los juegos de interés o sea la clase política y todos los desplantes que logran hacer en este país entonces realmente me parece bastante bastante interesante cómo manejan de hecho yo de las partes que más me gustan es la parte de los diálogos creo que lo hacen muy muy bien y es una película que realmente me resultó interesante creo que ambos íbamos con muchas menos expectativas de esta película y creo que nos dejó un buen sabor de boca si es uno de estos buenos ejercicios para el cine mexicano sobre todo estos buenos ejercicios comerciales porque obviamente si nos vamos un poco más atrás bueno si tenemos un cine mexicano interesante pero generalmente llega a cines de arte y no tiene estas plataformas en este ocasión estamos hablando de una película que si ha tenido la plataforma si tuvo la campaña publicitaria y si es una película interesante que creo que es fácil de ver para cualquier tipo de espectador pero bueno ya sin más nada más me gustaría mencionar una cosa más antes de pasar a los comentarios bueno los comentarios en fin dale dale por parte de las actuaciones a mí me parecen bastante bastante bien logradas estoy de acuerdo contigo si acaso la de Miguel Rodarte creo que es la más floja pero creo que tiene más que ver con el desarrollo de su personaje creo que nunca lo sustentan bien pero por lo menos nuestros dos principales que es Andrea Arcangeli creo que se pronuncia así que es este chico italiano y Esmeralda Pimentel me gusta mucho lo que hacen y Carol Sevilla aunque por momentos me parece un poco absurdo aún así creo que cumple con el cometido que así era el tipo de personaje entonces en general me parece que es una película bien actuada y creo que esto ayuda mucho a la historia pero bueno sin más ya para no nos alarguemos ¿te parece si pasamos a lo bueno y lo malo? dale si quieres pues empiezo yo para mí lo bueno está que es una forma bueno o se agradece lo bueno es que se agradece mucho la forma de querer hacer una adaptación de manera más adecuada lo decimos no es que sea 100% fiel a la historia pero creo que la adaptación es lo suficientemente buena para que lo puedan entender como tú dices diferentes públicos y también para que la historia se desarrolle bien de inicio a fin en general creo yo sí y yo en lo bueno me parece que es una película entretenida que si quieres ver algo diferente a lo que está en cartelera creo que es una buena opción y aparte pues de una u otra forma es apoyar al cine mexicano entonces para mí eso es lo bueno y en el caso de lo malo para mí yo creo que si la película no deja de caer ya decías tú por uno de los estereotipos yo creo que también caen convencionalismos de corte este romántico por momentos o situaciones que yo te mencionaba hace rato que de repente no sabes si si va a ser comedia o si va a ser drama porque hace como estos este altibajos que eso si le afecta un poquito al que tú como espectador digas bueno lo disfruto o lo sufro por momentos no sabes bien hacia dónde claro y mira yo en lo malo tengo que bueno amigos saltó desarrollo de algunos personajes y profundizar en situaciones tú lo mencionaste en alguna parte de esta reseña hay cosas que se resuelven de manera muy sencilla o muy consecuentemente y eso es lo que para mí falla en la película me hubiera gustado que fuera un poco más compleja en algunos de sus aspectos pero bueno en general creo que está bien lograda pues sí creo que de repente la película como que se toma muy en serio y otras veces no se toma en serio a sí misma y eso es lo que le afecta a veces al que no entiendas muy bien hacia dónde va pues mira ya nada más para cerrar las calificaciones en el caso de la película también no está evaluada todavía porque todavía no tiene las suficientes evaluaciones como para este que ya aparezca en el ranking pero en el caso de IMDB tiene un 6.7 sobre 10 tú cuánto le pones a casi el paraíso pues la verdad es que a mí me dejó un muy buen sabor de boca me pareció divertida interesante y está bien lograda por lo tanto yo le voy a dar un 7.5 tú cuánto le vas a poner a casi el paraíso yo coincido más o menos con tú yo le doy un 7 un 7.3 por ahí este sí como lo dijimos esperábamos mucho menos y al tener este un poquito más sí nos sorprendió la fórmula que está contada la verdad es que pues sí se agradece eso que dentro de lo comercial como tú mencionabas se esté apostando por cosas diferentes cosas con un poquito más de estructura respecto al cine así es bueno pues sin más esto fue nuestro capítulo de cine hablamos de la película en cines casi el paraíso los invitamos a todos ustedes que vayan a verla seguramente les puede gustar y bueno pues ya nada más para terminar les recordamos que se suscriban que le den like a la campanita y este que nos pongan en los comentarios si les gustó si no les gustó o de que otra película mexicana nos recomienda y ya nada más cuéntanos Rodrigo en donde nos pueden escuchar leer escribir y demás cuestiones de show por supuesto todos nuestros episodios en YouTube en Spotify en Amazon Music y en Apple Podcast y también invitarlos a que nos sigan en redes sociales por ahí andamos subiendo los links a los episodios recuerden en TikTok Instagram Facebook y en Next por ahí tenemos pues además de los posteos de cada episodio pues también compartimos alguna que otra información referente así que pues nada más agradecerles que nos acompañaron en otro episodio y los esperamos ver por aquí la siguiente semana bye bye nos vemos en este video bye bye y los vemos